Y bien amigos, en esta mañana tenemos la presencia de Marilyn Odessa, mejor conocida como la hija de la Dama de Hierro, Marisela. Pero ahora tú te estás haciendo un nombre propio y estás aquí por primera vez en la ciudad de San Diego. Buenos días. Buenos días. Estoy muy cansada, tengo sueño, ¿no? Sí nos decías, ¿no? Que estás apenas acostumbrándote a estos de las desveladas porque estás ahora en gira promocional con este nuevo sencillo. Es algo nuevo, es algo, pues, maquillarme a las 3 de la mañana, imagínate. Pero estoy contenta porque quiero que la gente me conozca, que escucha mi música y la estamos pasando muy bien, ¿sabes? Me imagino que sí. Tú vienes de un gran legado musical, bueno, ambos padres tuvieron que ver en tu formación musical y pues ahora tú quieres encontrar un estilo propio, ¿no? Es algo diferente, sí, les voy a decir algo muy diferente. Mi primer sencillo fue Please, Mr. Postman, una canción de los 50's hecha en español y en inglés y fue algo bonito. Pero ahorita les estoy presentando algo mío que yo escribí, que yo me senté y dije esto es lo mío, esto es lo que yo canto, es lo que me sale del corazón, ¿no? Entonces, es algo bonito y pues tengo el apoyo de madre, de mi madre y también la de mi padre. Entonces, ahí vamos. Qué importante, ¿no? Empezarte a definir ya en tu propio estilo como artista. Y bueno, de alguna manera vemos que tú traes, por ejemplo, a tu hija preciosa de 4 años contigo que no se quiere quedar en su casa porque quiere ver a su madre. ¿Así te pasaba a ti con tu mamá, con Marisela? Honestamente, no. Yo siempre estaba con mi abuelita, me quedaba con ella siempre y pues mi mamá me cuenta, ¿verdad? Cuando estaba chiquita que 2, 3 años me llevaba con ella y me la enfermaba mucho, so ya no me llevó. Ya no me llevó, ya no me llevó, pero a mi hija sí me la llevó a todas partes porque ella está impuesta a estar conmigo, con su papá le gusta la cantada, le gusta ver las entrevistas, le gusta hacer parte, así que pues es una experiencia bonita que a ella le gusta mucho. ¿En dónde se ve Marisela en los siguientes 5 años? Ahora comienzas tu gira promocional, vas a estar muy pronto en México, que fue de hecho yo creo que el lugar donde te abrió la oportunidad de estar enfrente y delante de un público, ¿no? Sabes, es muy importante para mí poder llegar a México porque pues he ido muchas veces con mi mamá, canté el año pasado con ella, tuve el honor de cantar con ella en el Auditorio Nacional. Wow. Y fue una experiencia, like, wow, me quedé, yo quiero eso. Se siente lo chiquito entre el lugar tan grande, ¿no? Sí, sí, y pues eso es lo que yo quiero, yo quiero poder cantar lo que me gusta, que a la gente le guste y pues ahí me veo en años. ¿De dónde surge la inspiración de Marilyn Odessa? Para escribir estas canciones y para cantarlas. De mí, de mi corazón, de mi piano, no sé, es algo especial, depende de cómo me sienta. Bien, pues te vamos ahora a sentir nosotros como público, Marilyn Odessa en el Estudio Despierta San Diego. Muchas gracias. Eres una sirena, estás preciosa y te deseamos muchísima suerte. Ya desde aquí te damos la patadita en tu carrera. Muchas gracias, mi canción ya está a la venta. Claro. Por iTunes, este, me dices sirena por mi pelo, ya lo sé, ¿no? Que todo mundo me la pasa diciendo Little Mermaid toda la semana, so, algo bonito, me va a gustar. Bien, pues vamos a escuchar a Marilyn Odessa aquí en Estudio Despierta. Gracias. Dime, ¿qué tú sientes cuando yo no estoy? ¿Qué tú sientes cuando yo me voy? Si te sientes triste al perderme hoy. Quisiera saber cómo es que esto terminó, cómo es que se acabó el amor, no puedo entender cómo sucedió. No sé cómo olvidaré todo lo que yo hice por ti. Todo lo que yo sufrí, me hiciste daño y te perdí. No quiero que me busques más, no quiero verte junto a mí. No quiero sufrir más, me hiciste daño y te perdí. Si supieras amor, que tú fuiste todo para mí, que hasta la vida yo di por ti, y tú nunca valoraste lo que hice por ti. No sé cómo olvidaré todo lo que yo hice por ti. Todo lo que yo hice por ti. Todo lo que yo sufrí, me hiciste daño y te perdí. No quiero que me busques más, no quiero verte junto a mí. No quiero sufrir más, me hiciste daño y te perdí. No sé cómo olvidaré todo lo que yo hice por ti. Todo lo que yo sufrí, me hiciste daño y te perdí. No quiero sufrir más, me hiciste daño y te perdí. ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias, gracias. Increíble voz, Angelical. Thank you. Marilino de esa, ¿quién despierta? San Diego, no se vaya porque más adelante ella nos va a cantar otra melodía. Ahí tienes todo de su información. Si quieren seguirla en Facebook o en Twitter y además comprar sus sencillos que ya están a la venta.